La enfermedad celíaca es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Hoy día vamos a cocinar especialmente para ello y para eso está con nosotros Camila Tobar, que nos acompaña. Gracias Camila por estar hoy día en el programa. Muchas gracias. Camila que es experta justamente en cocina sin gluten, ¿no es cierto? Sí. Que es muy interesante, muy importante. Hoy día vamos a preparar palitos de orégano. Sí. ¿Qué puede ser palitos de orégano? Palitos de ajo. Hay tantas palitas. La aceituna, lo que tú quieras. La aceituna, exactamente. Incluso podemos agregarle a esta semilla de chía, de linaza, va a agregar más cantidad de fila. Oye, fíjate Camila, hablando del tema, hablar de un poquito antes de entrar en el tema de la cocina alimentación, del celiaquismo, ¿no es cierto? Que tiene como máxima expresión la enfermedad celíaca, esta intolerancia al gluten, trigo, centeno, cebada y avena. Productos que en su más mínima expresión dentro del intestino pueden producir graves complicaciones en una persona. Y lo interesante hoy día es que Camila, que es experta en este tipo de alimentación, es una persona que padece de esto y que la pasa terremal en algún momento. Sí, la pasa súper mal. Sí. Entonces, explicar un poquito eso, que esta alimentación es base para estas personas, porque coman tranquilos y relajados. La persona que tiene hoy día celiaquismo, lamentablemente tiene que estar consultando permanentemente, va a un restaurante o a un supermercado, y tiene que estar preocupado, no es cierto, que esto no tenga gluten, ni siquiera que haya sido el producto trabajado en líneas de producción donde hay alimentos con gluten. A ese nivel de exigencia y sensibilidad. ¿Qué vamos a preparar hoy día? Vamos a preparar entonces estos palitos de orégano, ¿cuáles son los ingredientes y cómo trabajamos? Vamos a preparar palitos de orégano ideal cuando uno hace estos picoteos, un snack también bastante saludable, porque sabías que la comida libre de gluten no es 100% saludable, lo que encontramos hoy en el mercado. Entonces eso me incentivó a dedicarme a esto, a la cocina libre de gluten, me va a poner mi enfermedad, pero el otro para que sea un poco más saludable y que sea rico, porque tienden a que la cocina sin gluten es para enfermo, es fome y es rara. Y es rara, exacto. Y es extraña. Exacto, y puede ser al contrario, muy rica, muy apetitosa y nada, lo puedes hacer incluso en casa. Esa es la idea, que usted puede hacer esto en casa. Para eso tenemos los siguientes ingredientes. Los siguientes ingredientes, vamos a ocupar 200 gramos de esta mezcla lista. Correcto, eso tiene una ventaja muy importante porque es una mezcla lista, es una harina que ya viene preparada. ¿Qué ingredientes tiene esta mezcla lista de harina? Es a base de harina de arroz. ¿Harina de arroz? Esta es harina de pan, porque tenemos cuatro variedades, pero esta es la que es la más top, porque estamos en Chile donde va a ser el de pan. También tiene harina de arroz, levadura y viene agregada, un tipo de espesante que nos va a ayudar a aglutinar y tiene un poco de azúcar solamente para que la levadura reaccione. Perfecto. Nada más. Entonces tenemos esta mezcla de harina especial para celíacos. Huevo, acá. Un huevito. Un huevito, acá está. Un huevito. Y aceite de oliva en este caso que tenemos acá preparado. Aceite de oliva, un poco de una cucharada de... Ya acá tenemos el oregano listo chicos, aquí nos adelantamos un paso, nos tratamos de la tanda, le pusimos... Sí, le pusimos... ¿Esa es una cucharadita de oregano? Sí, una cucharadita de oregano. Cucharadita de oregano, perfecto. Y el toque de sal. Y el toque de sal. Partamos mezclando, ¿te parece? Vamos a agregar 200 gramos de nuestra mezcla lista. 200 gramos. Que es bastante fácil de utilizar, sabes que te va a sorprender porque lo vamos a cocinar muy rápido. Correcto. Si usted está en la casa queriendo comer algo rico, algún snack, o solamente para picar o ver una película. Exacto, estamos en el lugar invitado. Ahí tenemos claro, están los 200 gramos. Entonces se mezcló la mezcla con el oregano que has puesto. Con el oregano vamos a agregar ahora un poco de sal, la sal puede ser a gusto. Sí, perfecto. Si tú me pasas un poco de sal por ahí, sería súper bueno. Oye, lo importante de la sal, la provincia estamos hablando de salud, que sea una sal baja en sodio, que es súper importante que la sal sea baja en sodio. Y lo más importante, chicos, alta en potasio, porque el potasio tiene propiedades que son espectaculares y muy importantes para nuestra salud cardiovascular. Aumenta el potasio, baje el sodio y consuma sal, ¿no es cierto?, que tengan esas condiciones. O sea, baja en potasio y, por supuesto, o sea, alto en potasio, bajo en sodio. Qué importante, así también retenemos menos líquido. Sí, menos reducción de líquido, absolutamente. Tenemos eso y seguimos tú, me dices. Vamos a agregar un poco de aceite, puede ser aceite de oliva, aceite de coco, mantequilla si tiene en la casa también, o cualquier tipo de aceite, porque los aceites en sí no tienen gluten. Correcto. Y el aceite de oliva es espectacular además por su omega 3, así que tenemos un buen aporte de omega, un aceite que también es muy, muy rico y saludable, por supuesto. Tomamos un huevo y rompemos el huevito. Rompemos el huevito. Agregamos por acá. Acá tengo el azurero, sí, ahí está. Seguimos revolviendo, vamos a revolver. Vamos a agregar agua, pero en una cantidad necesaria. Nuestra harina nos va a pedir la cantidad de agua, mira, ahí va, se va a aglutinar. Correcto, ahí lo vamos a mostrar. Sí, se ve. Y se está aglutinando. Entonces ahora vamos a agregar un poco de agua. Si no tiene problemas con los lácteos, podría agregar un poco de leche líquida, también le va a dar una textura mejor. O alguna bebida vegetal también. Perfecto. No habría problema, le va a dar un poco más de cremosidad. Yo soy re bueno para revolverla. Sí, sí, me he dado cuenta. Podrías cantar, ¿ah? Mientras, podríamos cantar. Deja en puro volver, ¿o no? Déjame revolver, déjame revolver. Ya, dale. Se va a agregar un poco más de agua, mira. Ya. Perfecto. Bueno, si se nos pasa el agua. Camila, yo tengo mi estilo, ¿ah? Ah, sí, eso estoy mirando. Mira, mira, mirá. ¿Cachai que yo aglutino para el lado, después voy haciendo miradito? Perfecto. Voy haciendo esta mezcla. Voy echando agua. Sí, se va agregando agua. ¿Cuánto de agua hay alguna medida de agua, Camila? 50 ml. ¿50 ml? 50 ml, pero siempre colocamos en la receta cantidad necesaria, porque puede ir variando a que la persona o agregó un poco más, no sé, el huevo pesaba diferente, pueden colocar, no sé, le puso más orégano, no sé, cualquier cosa va a ir variando. Correcto. Ya, entonces hice, tengo la parte de la masa, llego acá, paso dos. Paso dos. Nosotros acá estamos avanzando los pasos. Mira, te queda esta masita. Y quedamos con esta masa. Si yo la tomo ahora, es una masa súper fácil de utilizar, de manejar. Correcto. No se pega, no se... Oye, eso te iba a preguntar, porque uno que se dedica a la cocina y ha hecho masa en algún momento... Ah, sí, no sabía eso. Sí, por supuesto que sí. Sí, de repente me tocó hacer algunas masas. Oye, las masas quedan pegote, y de hecho muchas personas tienen que pasarlas por una superficie con harina. Claro. Para ir, para que no se te quede pegada, improvisando y poder amasarla. En este caso, la propiedad de esta masa es que obtienes, al final de esta masa, llegar y trabajarla. Ah, buenísimo. Podría ser que, si se llegara a pegar, agregamos un poco más de harina, puede ser harina sin gluten, para que se... Correcto. O la misma mezcla. Oye, ¿y cuál es el secreto para que se quede así? Ah, el secreto, el secreto. No, es el secreto, el secreto. El secreto, el secreto. Ah, ya. El secreto de la masa. De la masa. Ya. Importante que nuestra masa nos quede... Mira, ni siquiera se ha pegado. Sí, no, así veo. Ni siquiera se ha pegado. Buenísimo. Entonces vamos a ir... ¿Puedo hacer palito? Sí, puedo. Ah, sí. Ya. Lo importante es que también todos se animen en la casa a cocinar con los niños, con la familia, porque es entretenido. Mira, y ahí vamos haciendo los palitos, pueden hacer más delgaditos, más gruesos. Sí, y el tema es que participe la familia, ¿no es cierto? ¿Integrado a los niños también a esta actividad? Mira, me cocino harto con mi sobrina, me encanta cocinar. Por ejemplo, mira, ¿cómo me quedo este palito? Sí, bueno. Sí, mira. ¿Cómo está? Mira acá. ¿Está bien, está bien? Mira. Es como la música. Ah, sí. Es como la música. Oye, ¿esto lo vamos poniendo aquí? Claro. Mira, te quiero dar un dato acá, porque pasa que tú hablabas de la contaminación cruzada. Exacto. Y en las casas, no necesariamente, en la casa de repente hay un celíaco y son cuatro, cinco personas, una familia. No necesariamente la señora de la casa debe tener dos hornos, no es necesario. ¿Cómo lo hacemos? Ahí en ese caso, lo que se contamina son las bandejas, que sería esto. Ya. Entonces, podemos tener la opción, es tener una bandeja exclusiva para cocinar libre de gluten, y si usted no tiene esas dos bandejas, puede comprar esto, que es un tipo de silicona, una lámina. Oye, eso te iba a preguntar, qué bueno. Es una lámina. Parece como un individual para comer. Un individual para comer, pero es una lámina de silicona que nos va a permitir, no sé, si por ejemplo, yo te voy a visitar a tu casa y quiero comer una pizza sin gluten. Claro. ¿La hacemos ahí? La hacemos ahí, entonces no va a haber problema que tú tengas que limpiar todo. Ah, perfecto. Porque donde quedan las trazas con gluten son en las bandejas, no en el horno. Oye, este tema es tan sensible y que son cosas como la que tú señalas, que basta de una familia, no sé, tú tengas a una persona que es celíaca, a un hijo, por ejemplo, un hijo que es celíaco, y basta, fíjate que el pan que es especial, sin gluten, para celíaco, lo pongas en el tostador donde la familia toesta su pan, para que ese producto llegue contaminado. Claro. Y lo que pasa es que el niñito o la niñita come el pan, la mamá tranquila, porque es libre de gluten, y empieza con manifestaciones. ¿Y por qué? Porque basta que quede una pequeña miguita, ¿no es cierto?, de trigo, puesta en ese pan para que se produzcan los síntomas. Así de sensible es el tema. Es muy sensible y nos tratan así, casi que somos muy exagerados. ¿Qué te va a hacer si comes un poco? O pero como, así el mismo tostador, pero como tanto. Y fíjate, si uno habla de los síntomas, son síntomas que pueden llegar a ser muy graves, que parten desde el intestino, ¿no es cierto?, con cuadros diarraicos explosivos, ¿no es cierto?, fulminantes, hasta incluso manifestaciones extra digestivas. Claro que sí, hasta desde una depresión, una fibromialgia, los ruedas articulares, esta tiroiditis de Hakimoto. 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 Mira, entonces vamos poniendo los palitos en la bandeja, como están quedando ahí, y vemos una sorpresa final. Y usted lo pone en el horno. Ah, espérame. Sí. Tenemos aquí, ¿cuánto tiempo en el horno? En el horno, por 15 minutos a 180 grados. 15 minutos, 180 grados. Con esta lámina no se van a pegar y no les va a pasar nada, pero si usted en su casa tiene horno exclusivo, por ejemplo en mi casa yo cocino solamente libre de gluten, entonces esta silicona no la ocupo siempre, la ocupo cuando, por ejemplo, salgo a otros lados, entonces usted lo que va a hacer en la casa es agregar un poco de harina nomás a la bandeja y eso no se va a pegar, no es necesario ni agregar ni mantequilla porque ahí puede poner mantequilla un poco, o papel mantequilla, no es necesario. Con esta misma mezcla. Con la misma mezcla, no es necesario. Ah, perfecto. No es necesario. Bueno, entonces después de estar 15 minutos del horno a 180 grados, nosotros vamos a sacar acá directamente del horno, por supuesto, obviamente. No se hayan quemado. No se hayan quemado. No, porque lo saqué con mucho cuidado. Listo, mira. Mira por acá. Esta es la presentación final, entonces, de los palitos de orégano, que usted lo puede acompañar además con distintas saltas, con preparaciones que usted haga en la casa. Pero quedan doraditos. Y quedan doraditos, fíjate, sí. Y quedan doraditos. Absolutamente doraditos. Yo creo que deberías probar uno. Yo creo que debería probar uno. Entonces, hoy día, junto a Camila Tobar, revisamos esta alimentación, esta alimentación sin gluten que usted puede hacer de todas maneras en su casa. Ingredientes muy fáciles. Ya sabemos que esta mezcla es lista para poder preparar aceite de oliva, huevo, agua y orégano. Y sal. Y sal. Y, por supuesto, sal alta en potasio, baja en sodio. Recuerden eso. Muy, muy importante. Y con el cariño de este palito de orégano, estamos despidiendo el segmento. Muchísimas gracias, Camila, por estar hoy día con nosotros. A ti, buen invitar. Dejemos los datos para que, sí, porque además la Camila la pueden seguir ustedes en redes sociales. ¿Cómo te ubican en redes sociales las personas que quieran seguir alimentándose? Por Instagram. Instagram. Arroba cami y un bajo gluten free. Algo muy, muy original. ¿Revitámonos? Arroba cami y un bajo gluten free. Perfecto. Súper bien. Nosotros seguimos avanzando en nuestro programa. Hay más información interesante para ustedes después de esta pausa. No, 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 no. No, 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 no.